¡Suscríbete! 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 ¡Sinami! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Buenas ruedas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien, Paragua! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien! ¡Gol! ¡Buena! ¡Gol! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien, amigo! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Empinta! ¡Empanta! ¡Mata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! 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 ¡Vení, Luki! ¡Vení, Luki! ¡Vení! ¡Vení, Luki! 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 ¡Vení, Luki ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, Japón, eh! ¡Vesido, dale, 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 dale! ¡Ordenado! ¡Ya hablamos, mano! ¡Ya hablamos! ¡Subí, loco! ¡Subí que está la jata! ¡Jata, jata, jata, jata! ¡Eso, jatita! ¡Eso se va, loco! ¡Eso se va por afuera! ¡Eso, eso, eso! ¡Bomba! ¡Perfecto, macho! ¡Bien, machi, bien! ¡Bono, machi, bien! ¡Eso, mané! ¡Eso, mané! ¡Sí, mané! ¡Eso, bata! ¡Vení! ¡Cata! Bien Jatita, bien ¡Sacamos rápido! ¡Toma otro! ¡Subí loco! ¡Subí, subí, subí! ¡Teo, subí, Teo! Son cuatro contra uno Bien loco Bien loco Todos los machis Pégale vos Andate pa'l medio Nos acercamos un poco Tomáteo, subíteo, subíteo Medio, medio Bien, bien, bien Nos movemos machi loco, están muy juntos Está en la misma línea Para para abajo Para para abajo Bien loco Bien loco ¡Aquí, aquí! 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 ¡Corne, corre, corre! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Benjita! ¡Vamos, Benjita! ¡Vamos! ¡Vamos, Benjita! 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 ¡Y nos paramos el ritmo, eh! ¡Vamos! ¡No te da una yo! ¡Vamos, Benjita! ¡Eh, dale, eh! ¡Nos hacemos! ¡Vamos, Benjits! ¡Dale, por se, güey! ¡No huele,racias! ¡Vení, venjate! ¡Se va porque no huele! ¡Vamos, izay! ¡Está buena, está buena! ¡Estás buena,ablo! Cerrá, Cata, cerrá, Cata Toma, toma, loco Ordenate, ordenate, teo Vamo, loquito, vamo, loquito, vamo, loquito Buenas, loco Dale, dale, dale Vamo, vamo, vamo Vamo, bien, loco, bien Nueve Marquero 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 Ahí, 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 en medio, dale En medio Parado, vale, parado, vale Parado, parado bien bien side b loco más atrás bro go bien loco ¡Bien, loco! ¡Bien, mal, bien! ¡Loco, loco! ¡Un montón, eh! ¡Un montón, loco! ¡Bien, mal, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, mal, bien! ¡Bien, mal, bien! ¡Bien, mal, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, mal, bien! ¡Bien, mal, bien! ¡Bien! ¡Bien, mal, bien! 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 ¡Bien, mal, bien!